muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer una apertura de power absorber de dragon bar tcg así conseguimos alguna secreta alguna alternativa o lo que sea sólo hay 16 sobres no había más no tenían cajas selladas y bueno vamos a abrir poquito a poco a ver qué se viene vamos a apartar esto por aquí vamos a abrir primero 24 vamos a ir separado así lo que había cuatro de estos 3 4 y 5 6 más o menos tijerita abrirlos así porque luego meto las cartas que no de esto ahí vamos a ir pasando así ya rapidito para que el vídeo no sea muy largo un común una común android 17 android 18 devil saiyan guapa esta carta y y y que viene algo de trae que va a pasar yo he estado visto el brillo y que viene una sr mayín mayín buch power que no se ve del brillo no se ve un momento la segura voy a sacar las fundas de aquí y el otro paquete estás bueno sr y yo la como un foil power absorber bueno, igual con suerte no, si en la tienda no han pesado los sobres se los suenan hace muchas veces, pues no lo sabemos, pero bueno super saiyan 4, a ver si podemos traer algo de la collector, en busca de la gos no estará mal, no había cajas y las pocas que hay por ahí están muy caras son Goku, super saiyan, vegeta y una cpr siiii android 18, son Goku, android 18 bueno, no es una secreta, pero voy a ver si o peor, no? pasé 16 sobresuertos en la mitad de una caja carta líder esta está chula, eh? vamos a ver si tendremos suerte otra spr otra spr android 21 otra spr bueno ya que no conseguimos a lo mejor la secreta que nos salgan las spr, no? led power absorber a ver donde está esto por aquí llevamos tres sobres una sr y dos spr igual nos viene secreta ya, no? por el kit android 18 líder evil saiyan que guapo este arte ahora un vegetoide, no? bueno un vegetoide decirlo y salir y se viene otra más si, porque esta es la común foil de vegeta y detrás una sr son Goku super saiyan universe esta sería la corrare pero siendo la corrare esta es la sr pero bueno ha salido esta voy a abrir la funda dentro de lo que es la colección esta está muy muy tocha si, 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 si vegetoide nos ha dado suerte vegeta777 nos ha dado suerte nos salió vegeta y bulldress vamos para allá vamos a abrir estos ahora paparoni cartario de 10.000 y 15.000 vamos, 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 vamos el método chingo vamos a tener que usar una incomun foil y una rara esta chula, eh esta chula va a ser un año común vegetoide vamos, vela va a ver si tenemos suerte otro vegetoide son goku vegeta bellito que guapa, eh que guapa este arte sabes que te digo que le voy a poner funda y todo aunque luego le pondré funda a todas que guapa esa en secreta hubiera sido suerte suerte una rara poe andré 17 y una rara normalita 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 vegeta 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 feliz no etc que guapa guardias herria universa �실 si Android 17 ZEL PAPERONI Android 18 iiii que guapa CUBER CUBER MANTENING FORCE UN COMUN FOIL LEADER a ver si se ve bien bueno no se aprecia mucho ahí y como una rara Evil Sayan Evil Sayan Tremenda eh Tremenda cartita Power Absorber Power Absorber tan chulas tío Bellito No las voy a poner fondo porque si no tardamos mucho en el vídeo vamos a dar caña ahí Vegetta Uuuu No en común pero está chula y rara y rara Hercules la cartita la cartita rara también su fundita estoy yendo todo lo deprisa que puedo porque como no ha abierto de esta pues hay que verlo despacito también que guapa VAMONOS VAMONOS Super Vegetta otro Vegettoide venga otro Vegettoide bueno carta rara POIN CORCHI ARATO y André 18 y André 18 como carta rara y André 18 y André 18 vamos a ver cumber, está chula eh que guapa esta super saiyan vegeta inmediate carta rara y otra rara esta está chulisima eh así aprovechamos fundas y se quedan más rígidas rollo tolade está guapa ese arte eh gril songoten expresión of malice fraser mayín o majín cel no hay de no hay nada de nada igual ya hemos sacado lo que tenía que salir en los 16 sobres pero nos quedan estos 5 5 tío no nos damos por vencidos con una secreta a lo mejor saliendo el sr si tantas sr no a lo mejor no sabe secreta ahora no me acuerdo no guapa eh no 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 Vamos por un vegetoide. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Super Saiyan Goku y dos SPRs, un SR y vamos a ver de todo sobre. Vamos a ver. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.